Gracias de corazón por haber querido sumaros a este acto de denuncia pública de una de las situaciones más alarmantes y graves que han pasado en este país en las últimas décadas. El recorte de libertades que estamos sufriendo nos está retrotrayendo a épocas de un pasado que creíamos ya superado. Aunque cueste creerlo, hoy puedes dar con tus huesos en la cárcel por contar un chiste o por representar una obra de títeres. Ahora que ETA hace ya casi seis años que declaró unilateralmente el cese de su actividad armada, el número de denuncias por enaltecimiento del terrorismo o por pertenencia a banda armada, es 20 veces mayor que cuando ETA era una organización activa. La impunidad con la que los medios policiales han aplicado los malos tratos y la tortura en este país, no en vano el informe sobre la tortura elaborado por Paco Echevarría que acaba de publicar el gobierno vasco, constata 4.009 casos demostrados de tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. Esta situación nos ha llevado a una realidad que pone en tela de juicio los pilares mismos de nuestra democracia. La conjunción de fiscales no queriendo mirar, de forenses mirando a otro lado, de jueces negándose a investigar, solo 49 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido condenados en 20 sentencias del Supremo. Y gobiernos que indultan sistemáticamente a los pocos policías condenados en firme, y en algunos casos, si lo recordaréis, han indultado hasta dos veces por el mismo delito. Nos han llevado a un Estado donde los abusos policiales, los malos tratos y la tortura no han sido una excepción, sino la regla. Los casos de inocentes que cumplen condena por declaraciones autoinculpatorias obtenidas mediante tortura no son casos aislados, como tampoco lo son los de las personas inocentes que han sido encarceladas en base a meros montajes policiales. Como lo demuestran sin duda los recientes archivos de causas como Pandora 1, Pandora 2, Operación Piñata, por los que varios jóvenes anarquistas han pasado varios años en prisión, o también por los macrojuicios seguidos contra los jóvenes independentistas vascos. Esta es la realidad política que vivimos en la democrática España del siglo XXI. Una España que para algunos sigue siendo tan franquista como en tiempos del dictador. Pero los culpables de esta situación no solo han sido las personas e instituciones directamente relacionadas con la política de represión, sino la sociedad entera. Culpables han sido y son algunos medios de comunicación que callan cuando no terciversan interesadamente la realidad. Culpables son los compañeros y compañeras de esos policías torturadores que con su silencio, creyendo que defienden corporativamente al cuerpo, lo están destruyendo. Culpables son las instituciones públicas que ante las reiteradas condenas y llamadas de atención de organismos internacionales como Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no exigen que el gobierno ponga fin a todo esto. Y culpables somos todos los ciudadanos y ciudadanas que o bien no nos creemos lo que está pasando o bien no nos lo queremos creer. Pero seguimos ignorando el atropello a los derechos humanos que afecta a todo aquel que puede representar una amenaza para el sistema. Activistas políticos, personas migrantes, anarquistas, independentistas y cualquier ciudadano o ciudadana que se atreva a expresar públicamente sus convicciones e ideas en el marco legal represivo y antidemocrático como el que estamos viviendo. Para conocer esta realidad y para denunciarla estamos hoy aquí. Gracias por formar parte de esa minoría que sí cree lo que está pasando y que ha dado un paso al frente para impedir que pueda seguir pasando. Muchísimas gracias. Con todos vosotros el primer vídeo de esta tarde que es el del caso Alsasua. Desde el principio hemos sentido vulnerada la presunción de inocencia porque los nombres de nuestros hijos, sus datos personales, incluso de las personas menores que estaban acusadas en el acto aparecieron publicadas por todos los medios. Fue la denuncia de Consuelo Ordóñez a través de COVID quien no estaba presente en los hechos, entiendo, la que transformó el auto en un tema de terrorismo. La Audiencia Nacional se dio prisa a seguir con ese tema cerrando la instrucción rápidamente sin admitirnos ni testigos ni pruebas a la parte de la defensa con lo que eso puede suponer de falta de derechos. De las personas detenidas, tres continúan en prisión, están en un régimen FIES, en FIES 3, lo que supone la cárcel dentro de la cárcel, están viendo vulneradas todas sus intimidades. Nosotros seguimos teniendo una cierta presión mediática por parte de ciertos medios en la que nos catalogan de cualquier cosa, mientras que tienen pábulo pues las otras interpretaciones. Nosotros no pedimos nada más que que se investigue lo que ocurrió de verdad. El único cuerpo que se personó fue la policía foral, es el que tendría que ser competente para investigar los hechos, ya que el Supremo, frente a un auto de la Audiencia Provincial de 16 hojas en la que desarrollaba perfectamente, ¿por qué no era un delito de terrorismo?, en cuatro hojas superficiales ha ventilado el tema. Las instituciones nos han venido apoyando y la sociedad también. Primero fue el ayuntamiento, luego fueron cientos de ayuntamientos, luego fue el mundo de la cultura, el parlamento de Navarra, 214 juristas y lo que consigamos de adhesiones personales, que vamos por 20.000 y creciendo. Lo que vivimos y lo que seguimos viviendo en Alchasú es un intento evidente de criminalizar a todo un pueblo. La respuesta ha sido totalmente unitaria. El pueblo en estos momentos se encuentra de una forma más unida que nunca. Por ejemplo, la manifestación que se dio a la semana de las detenciones, en la que participaron 20.000 personas. También se han organizado cadenas humanas, se han organizado apagones solidarios, un largo etcétera de movilizaciones que hasta que esto no pare, esto seguirá siendo así. Y por lo que vemos, la respuesta unificada, la respuesta unitaria, va a seguir siendo la garantía para darle respuesta a este despropósito. La criminalización que estamos sufriendo en Alchasú y Sacana, lo que se está intentando conseguir desde el Estado español y las fuerzas represivas del Estado, es atacar y castigar a colectivos y movimientos sociales absolutamente justos, legítimos y necesarios, como muchas veces hemos visto con casos represivos que se han dado en Euskal Herria. Bueno, en este procedimiento yo creo que se puede decir que hemos visto las dos caras de un sistema judicial. Hemos visto cómo ha actuado en primera instancia el juzgado de instrucción de Pamplona, considerando estos hechos como lo que son, como unos hechos absolutamente ordinarios y una audiencia provincial que ha hecho exactamente esa misma lectura. Y por otro lado, hemos tenido las resoluciones tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo que nos muestran instancias judiciales absolutamente permeables a planteamientos políticos, a planteamientos ideológicos, a presiones mediáticas, a intereses de asociaciones, de medios de comunicación que nada, desde luego, tienen que ver con los términos jurídicos y lo que hacen, lo que hacen es precisamente convertir estos procedimientos en un instrumento a su interés político y utilizar así estas instancias judiciales. Eso nos lleva a una verdadera preocupación porque es precisamente allí en la Audiencia Nacional donde se va a terminar juzgando esto y nos preocupa, y nos preocupa mucho, la ausencia absoluta de garantías en la que va a ser el marco en el que se va a juzgar a estas personas por hechos que se van a considerar gravísimos, con acusaciones muy importantes y con penas de prisión absolutamente desorbitadas. Bien, ahora va a estar con nosotros una persona que conoce muy bien lo que es la represión policial y que lo ha sufrido en sus carnes durante un año y medio que ha estado preso en la cárcel. Con ustedes, Nahuel. Buenas. La primera vez que hago algo así, no estoy acostumbrado a hablar, así que se me trago, tengo un problema, espero que lo puedan comprender. El 4 de noviembre de 2015 fui arrestado junto a 5 amigas más, fuimos arrestados, acusados de pertenencia a banda armada, con acusaciones de terrorismo y en especial una cosa que nos llamó mucho la atención fue la tenencia de explosivos. ¿En qué se basaba esa tenencia de explosivos? Pues botes de humo, de esos que se usan en el fútbol y una de las cosas que salió en la televisión, especialmente por parte de la policía, fue el caso de unos tornillos que eran de la cama, o sea, esos tornillos son de marca IKEA. El hecho de que haya salido en la televisión, que lo había utilizado la policía, se utilizó supuestamente para fabricar explosivos. A lo largo de que estuve en prisión, llegué a estar un año y medio más o menos en prisión, estuve casi más de 10 meses en aislamiento. Bueno, evidentemente dentro de FIE, se me llevaron a intervenir las comunicaciones, tuve toda una serie de vigilancia especial para mí en concreto y bueno, creo que dentro de lo que puedes aprender de esto es también de cómo a lo largo de todo el proceso había una serie de contradicciones. Por parte del inicio en concreto de la acusación varió mucho. Creo que El Mundo, en uno de sus titulares, nos inculpaba directamente con lo sucedido en la Basílica del Pilar. El Ministerio de Interior sacó una nota de prensa en la cual se nos acusaba de seis ataques incendiarios o explosivos a sucursales bancarias y establecimientos. Sin embargo, en el auto, en el auto procesal de la Audiencia Nacional, simplemente se nos acusa de ataque de dos sucursales bancarias, pero supuestamente que se quemaron dos cajeros en teoría. Evidentemente eso se agranda y se pone como enaltecimiento al terrorismo. ¿Qué sucede con eso? ¿Cuáles son las pruebas que nos llevan a que nos acusen concretamente a ellos? Pues, como yo pertenezco a una serie de escena musical que es el hardcore y con ellos lleva una serie de letras reivindicativas y todo ese tipo de cosas, que las palabras simbólicas como, yo qué sé, lucha, fuego, todo lo que tenga que ver, o yo qué sé, se pueden tergiversar como un llamamiento a la violencia. Lo dijeron de esa misma manera. Entonces, ¿qué pasaba? Al yo vivir cerca de esas sucursales bancarias, era la prueba que ellos tenían en definitiva como que habíamos sido los culpables de ello. Evidentemente eso no es suficiente, pero eso sí sirvió para que ellos tuvieran un año y medio en prisión. ¿Qué pasó a lo largo de todo esto avanza? Pues, la propia policía en un informe saca que todo lo que se nos había cogido de casa, como puede ser lejía, bicarbonato, cosas como, no sé si llegaron a informarse, pero zumo de naranja, colorantes, no tenían ningún componente para generar ningún tipo de explosivos. Pero aún así, estuve un año y medio en prisión. Aún así, se me negó la libertad. La misma jueza que está llevando al caso de los chicos del SASUA. Estuve un año y medio por ese tipo de cosas. Entonces, el propio informe de policía niega que hay una serie de explosivos, niega que se puedan fabricar explosivos. Y entonces, era absurdo que ellos siguiesen en prisión. Pero aún así, seguía. Se maquilló una especie de vinculaciones absurdas, como el hecho de que cierto amigo haya escuchado un grupo de música que se llama Piperrack, pues evidentemente eso nos vinculaba con la izquierda Berchale, solo por tener el CD de esa música. Que a lo mejor alguien haya hecho un trabajo de clase sobre la guerra civil, pues eso también implicaba que había una serie de vinculaciones con el anarquismo de 1936, por ejemplo. Pero evidentemente eso no es delito, pero aún así se consideraba como delito en concreto. Se me hacía una serie de acusaciones que cada vez iban más absurdas y más torpes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la policía, en uno de sus informes, dijo que el hecho de que yo sea sudamericano implicaba que yo había politizado, en cierta manera, a lo que era el straight edge aquí en Madrid. Cosas así, ¿no? O sea, que no tiene ninguna vinculación. Al parecer el hecho de donde yo proceda tiene garantías de que yo pueda ser un criminal. Y bueno, ¿qué puedo decir? Sinceramente, a lo largo de lo que nosotros hemos podido hacer, creo que se construyó a mí la imagen de una persona violenta a través de lo que era mi activismo. Es decir, yo iba a parar un desahucio. Bueno, ibas a parar un desahucio, por lo tanto me pedían la documentación. Todo eso sale, todo el historial de cuántas veces me han pedido la documentación, salen los informes policiales. Ese tipo de cosas. Voy a una manifestación, se me detiene o se me pide la documentación, eso también sale. Entonces, por lo tanto, eran los agravantes. O sea, era eso. Mi historial, vamos a ponerle, militante o activista, era el agravante de que me convertía finalmente en una especie de una persona peligrosa. Y bueno, ¿qué me llama la atención? Pues me llama la atención que esté llevado esto por la Audiencia Nacional. O sea, ¿qué es la Audiencia Nacional? Lo que anteriormente era el tribunal en público, durante los años de la doctora. Esto es la Audiencia Nacional actualmente. ¿Qué pasa con esto? Que, y para mí creo que es muy grave, quizás, porque esto también me pone a ver si nos centramos no solamente a cómo funciona esto, si lo vemos un poco más amplio. Me acuerdo que en diciembre del año pasado se arrestó a dos chicos de origen árabe. Se les arrestó, supuestamente, el ministro de interior, Soido, salió diciendo, lo vi desde la cárcel, salió diciendo que estas personas iban a atentar, que tenían una intención de atentar con Kalashnikov, que supuestamente les habían cogido Kalashnikov, y decían que iban a atentar en la Puerta de Sol. En enero, si no me equivoco, el 26 de enero, el juez Pedrás de la propia Audiencia Nacional archiva el caso diciendo que directamente lo que se había creado de un montaje policial, que las personas, no había ni siquiera Kalashnikov, lo que había era cartuchos de metralleta. ¿Y quién había vendido esos cartuchos de metralleta? Un policía infiltrado. ¿Qué grupo, qué policía es eso? Es la Brigada Provincial de Madrid, la misma que estaba llevando a mi casa. Entonces, por eso, ¿cuál es el propósito? La cosa no es un... Eso está pasando, pero la cosa deberíamos preguntarnos más, ¿cuál es el propósito? ¿Qué buscan ganar con eso, aparte de miedo? ¿No? O sea, ¿qué puede llevarte a acoger a una persona y llevarla directamente y meterle un año y medio a prisión por supuestamente pruebas absurdas y estúpidas y convertirla directamente en un terrorista? En fin, al cabo, si hacías una transcripción totalmente y cambiabas alguna que otra palabra, incluso la plataforma de tu barrio que paraba desahuces, podía convertirse en un grupo terrorista, porque estaba organizado, porque tenía asambleas, porque hacía uno tipo de actividades. Eso es lo que construían en concreto. El hecho que yo, por ejemplo, haya hecho un concierto y tengamos una pancarta de Alfón Libertad, pues hacían que nosotros apoyábamos a la violencia organizada. Que a lo mejor nosotros hagamos un concierto para la gente de la Operación Pandora, pues eso también implicaba que estábamos conectados con ciertos grupos terroristas. Que al fin y al cabo se han archivado, que no son terroristas. Pero el hecho de ayudar a esas personas, o a lo mejor solidarizarte con esas personas, a lo mejor te convierte en un grupo. A lo mejor ahora mismo se puede hacer un evento a favor de terroristas, lo pueden considerar ellos mismos. A eso estamos llevando. Y es lo que nos debemos preguntar, porque a lo mejor aquí salir a la calle te puede convertir en un activista. O, perdón, en un terrorista. De salir aquí a la calle, el parar de desahucios. Y es que ya lo dijo el ministro de Interior, ya lo dijo el ministro de Interior comparando el aborto con el terrorismo. Ya lo dijo el ministro de Interior con Margallo comparando el independentismo con terrorismo. Esas personas son las que comparan todo con terrorismo en concreto. Pero ¿qué pasa cuando salen a Venezuela? En Venezuela tenemos un preso político. Los que están acá no son presos políticos, son terroristas, nada más. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Nahuel, por la valentía de venir aquí a contarnos tu caso. Estamos contigo y seguiremos apoyando que no se sigan cometiendo estas injusticias. Con todos vosotros ahora vamos a ver un vídeo del caso del coño insumiso. Gracias. Hola, soy Rocio Valletta y soy una de las tres compañeras imputadas por la profesión del coño insumiso que celebramos en Sevilla el 1 de mayo de 2014. Hola, yo soy Antonia Ábalos y también soy imputada por la Asociación de Abogados Católicos de Valladolid por haber salido junto con mis compañeras el 1 de mayo del 2014 a reivindicar nuestros derechos políticos, el derecho a la vivienda, el derecho a un empleo justo, el derecho a no ser acosadas, a no recibir más violencias de género en nuestro cuerpo por motivos de raza, de clase, de orientación sexual. Decir que salimos en una manifestación haciendo sátira política en un performance, disfrazadas, bailando, generando una propuesta estética feminista que tiene que ver con eso, con la apropiación de nuestro cuerpo, de nuestro coño y cómo es posible que la desnudez y el coño que no excita, que no genera placer para los otros, enfada, enoja y es por eso que nosotros hemos sido imputadas. En una ocasión ya lo fuimos, salimos absueltas, ahora estamos nuevamente siendo imputadas, ahora por la audiencia provincial de Sevilla, por la vía penal y decir que mientras esperamos este juicio, que se abra nuevamente este juicio, que lo manden a declarar, pues seguimos resistiendo el hambre, la precariedad, los reportes del PP, de Mariano Rajoy, toda su indiferencia política, su desprecio a la vida y a la calidad de vida de las mujeres resistiendo en el parro, sin vivienda, en una situación extrema las mujeres de este país, pero también denunciando y seguiremos denunciando. Cuando se nos llamó a declarar la primera vez por parte de la jueza, a nosotras nos llamó mucho la atención la identificación que se había hecho de nosotras a través de un vídeo, porque durante la procesión en ningún momento se nos identificó por parte de la policía, la manifestación fue totalmente pacífica y entonces, pues, cuando está sospecha como siempre, es que tanto mi compañera Antonia como yo hemos sido activistas en los movimientos sociales desde hace años y entonces escuchamos que nuestra imputación viene también a partir de ficheros policiales, porque no había ninguna clave, ninguna pista por la que pudieran identificarnos sin haber tenido que recurrir a estos ficheros, lo cual nos viene a demostrar también que la represión hacia cualquier movimiento social en este país está siendo duramente perseguida a partir de la promulgación de la ley. Cuando vi que dos titiriteros pasaron cinco noches en la cárcel por una representación de títeres, pensé que habíamos llegado al máximo, ¿no?, del absurdo de esta política represiva. Ahora tenéis aquí con vosotros a Armangol Gassiot, profesor universitario, ha cometido un grave delito, participar en una rueda de prensa en la ocupación de un rectorado. Mirad de bien, le piden 11 años de cárcel. Recibámosle con el aplauso que merece. Vivimos en un mundo en el que cada vez más lo improbable acaba siendo real. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque cuando hace dos años mi nombre junto con el de 26 personas más apareció en las 600 páginas de denuncia que mi universidad, el rector, la secretaria general y una vicerectora que mi universidad llevó a la policía de Cataluña, donde decían qué actividad teníamos una serie de personas en el campus. Si siendo clauserales habíamos hablado con estudiantes para luego votar una determinada moción, por ejemplo, pidiendo que no hubiera más despidos. Si habíamos pedido o habíamos firmado y habíamos defendido públicamente que no se aprobara, que la universidad rechazara el incremento de tasas universitarias del 66% en un solo año. Que habíamos apoyado a una candidatura de rector un año antes que perdió a pesar de sacar el 80% de los votos totales en esas elecciones y perdió porque básicamente quien votó en contra de esa candidatura fue el profesorado funcionario que es quien tiene el poder en las universidades. También decían que éramos habituales en las manifestaciones, en las asambleas, que yo por ejemplo como profesor participaba en reuniones al mismo nivel que los estudiantes. Craso delito en ese periodo en que se vuelve a reivindicar la jerarquía como marca cotidiana en la enseñanza y en la universidad. Que habíamos sido lo suficientemente atrevidos como para convocar huelgas, algunas veces en solitario mi sindicato, la CGT, en otras ocasiones conjuntamente con el resto de sindicatos de trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo que llevábamos más de dos años plantando cara a los recortes y a la privatización y a los negocios encubiertos de una parte del profesorado de las universidades con la privatización de la educación y llevábamos dos años continuados trabajando codo a codo trabajadores, trabajadoras y estudiantes de las universidades. Habíamos plantado cara en las barricadas, habíamos plantado cara en las asambleas, pero también lo habíamos hecho con sus propias reglas del juego, ganando elecciones en el claustro, presentando mociones, ganando esas mociones y pidiendo al rectorado de la universidad que cumpliera su propia legislación que era acatar el claustro de la universidad. Por eso, un mes de abril del año 2013, entramos en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona haciendo lo mismo que se ha hecho tradicionalmente año tras año en muchas universidades europeas y del Estado español, en cierros simbólicos en instalaciones universitarias. Por eso, en algún momento dado, delegados sindicales, en calidad de delegados sindicales, junto con estudiantes, dimos la cara públicamente, en ruedas de prensa, llamando a profesorado, llamando a los trabajadores y trabajadoras, llamando a estudiantes a añadirse, a ser parte de la protesta, a implicarse en conseguir una universidad más justa y menos elitista, porque cada día las universidades se están volviendo más elitistas y retrocediendo al escenario que tenemos de universidades donde solo iba clase media y clase alta. Y ahí estuvimos. Y ahí estuvimos en esa protesta y luego salimos. Y lo que no sabíamos es que mi universidad contrató al abogado de Jordi Puyol, de Lionel Messi, de Neymar, de una serie de políticos, yo me imagino, algunos de la Comunidad de Madrid implicados en la trama Gürtel, en el caso Nos, una universidad en bancarrota que estaba despidiendo y que despidió en cuatro años al 21% del total de su plantilla de profesorado, se gastaba 500 euros la hora para contratar al abogado de los chorizos, que construyó una acusación que se amparaba en un solo eje. Existe en la Universidad Autónoma de Barcelona un entramado delictivo formado por la Coordinadora de Asambleas de Facultad, que es el marco de organización mayoritario de los estudiantes que deciden tomarse la vida en serio y trabajar colectivamente para mejorar la universidad. Del Sindicato de Estudiantes de los Paísos Catalanes y de la CGT formábamos un entramado criminal para derribar, derrocar la institución, cuando lo que estábamos pidiendo es que se cumpliera su propia normativa. A partir de ahí, el fiscal recoge esos argumentos y dice, amparándose en el marco legal de la representación colectiva, las personas citadas y cita 27 personas, desarrollaron un plan criminal preconcebido en diversas fases que hace arrancar en una candidatura a elecciones al rectorado que había sido legal, que seguía la legislación actual, que es una legislación injusta pero jugaba las reglas del juego del sistema académico actual. Y a partir de ahí nos va situando a cada uno y a cada una. Por ejemplo, existe el núcleo de dirigentes que evidentemente, evidentemente en cualquier organización colectiva donde hay estudiantes, tiene que haber un docente universitario detrás. Eso es lo que dijo el fiscal para asignar el rol de dirigente, por ejemplo, a otra persona y a mí. Pero a partir de ahí establecía una especie de organigrama donde había quien ejecutaba, había el grupo, el grupo que establecía las comunicaciones y el grupo que ejecutaba. Eso que parece una novela de ciencia ficción es realidad, es realidad en el sistema judicial del Estado español hoy en día. Eso que sucede, que parece una novela de ciencia ficción, es una realidad que incluso ampara la institución universitaria catalana que se ha negado a rechazar, se ha negado a rechazar el constructo de que hay un entramado en la Universidad Autónoma de Barcelona del que penden las diferentes acciones que hacemos. Eso ha llevado, por ejemplo, que a una compañera le pidan 14 años por ir a negociar cuando hubo el encierro con el rectorado. Eso no quita que le pidan 11 años y medio a un compañero por llevar una pancarta o 11 años y medio a otra compañera por llevar un megáfono o 11 años y medio a mí, junto con tres compañeros más, por estar sentados en una rueda de prensa y diciendo públicamente nuestro nombre, explicar por qué había motivos de sobras para luchar y para reivindicar. La última novedad del caso, por si fuera la suma de improbabilidades, es no sólo el fiscal realizó el auto de acusación, sino que el juez ha dictado la interlocutoria de apertura de juicio oral, donde nos impone una fianza de 500.000 euros a los diferentes 27 acusados. Ante eso, ¿cómo vamos a responder? Luchando. Ante eso, ¿qué respuesta podemos dar? Lo tenemos muy claro. Se trata de un juicio político. Lo que está en juego ahí no es el aumento de tasas universitarias en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es frenar el despido de profesorado precario. No es únicamente intentar frenar la privatización de la educación, el hecho de que se haga negocio con un derecho tan básico como el acceso a la cultura. No es sólo eso. Lo que está en juego en ese conflicto, en esa batalla que estamos dando, es el derecho mismo a organizarnos colectivamente y a ejercer una política en la calle, en las aulas, en los centros de trabajo, fuera de las instituciones y fuera de los marcos de representación institucional que esa democracia pírrica nos ha dejado. Y ante eso, ¿cómo vamos a responder? Pues ante un ataque político, responderemos políticamente. ¿Y eso qué significa? Pues que, por ejemplo, algunas de las personas acusadas no vamos a presentarnos a un juicio que se está realizando únicamente porque estamos haciendo cosas que hasta ahora han sido reconocidas legales. Tenemos muy claro cuál es el camino y tenemos muy claro que la solidaridad, la presencia en actos como ese va a, de alguna forma, ayudarnos a que cuando tensemos la cuerda, la cuerda se rompa para nuestro lado y hagamos caer ese sumario y otros sumarios que son auténticos montajes policiales. Salud y hasta la victoria. Los artistas, a través de las distintas especialidades, la gran mayoría intentamos siempre poner en valor estas denuncias ante estos casos de injustos y llevar a la sociedad la denuncia de los aquello que no nos deja avanzar y, sobre todo, que no nos dejan opinar ni decir lo que pensamos. Para nosotros siempre ha sido lo más importante y por eso el sector de la cultura ha sufrido también una gran represión y la sigue teniendo. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que con su voz denuncia todo aquello que no le gusta. Con ustedes, Alicia Ramos. Buenas tardes. Creo que después de todo lo que he oído aquí en este ratito, va a llegar a hacer canciones de amor, que es muy bonito, ¿no? Te vi por la mañana en el balcón. Un rollo así, ¿no? Pues yo todavía estoy limpia, no me ha pasado nada. No sé por cuánto tiempo. Esta canción... Esta canción... Vamos a cantar canciones de amor. Esta canción la hice pensando en cómo las autoridades siempre tienen ese rollo, ¿no? De amenazarte con cosas para que hagas lo que esperan que hagas. Y se les da bien. A veces te amenazan con matarte. A veces te amenazan con que vas a perder tu casa. Ya la he perdido. Con que vas a perder tu empleo. Con que vas a perder capacidad de adquisitiva. Con que vas a perder derechos sociales. Y últimamente hay algo nuevo en todo esto que me dio a mí la impresión. Parece que ya nos están amenazando con cosas que ya nos están pasando. Oh, va a venir. Ya. Ya. Y no sé. Me llamó la atención y quise hacer una canción sobre eso. Menos guitarra. Le quise dar un tono bíblico porque me parece que la Biblia es la primera parte. Después ya sacaron el remake que ya era más soso. Pero la primera parte está muy bien porque había presupuesto y hay un montón de desgracias. Cuando no hay una inundación, hay un diluvio. Cuando no hay una plaga de tábanos o la gente tiene heridas. Un horror. Pero está muy bien producida. Yo no la he leído mucho, la verdad. Estoy esperando que saquen la peli. Y bueno, me pareció inspirador ese rollito que tiene para esta canción. Ya aviso. Si hay gente que sea experta en la Biblia y eso, igual no es muy bíblica. Pero la intención está ahí. Se titula El árbol del horcado. Y yo creo que ha pasado gente por aquí y por ahí que por menos de esto están viviendo un calvario. O lo han pasado. Así que yo voy a empezar a hacer canciones de amor ahora cuando llegue a mi casa. Los cuervos se esperaban en el árbol del horcado. Las gentes se acercaban con sus cuerpos lacerados. Sus pústulas sangrantes. Sus llagas purulentas en la piel. Y el sumo sacerdote con un pared inmaculado. Desde lo alto de una loma les habló a los congregados. Hay que pagar más impuestos al templo. O de lo contrario llegará un tormento muy cruel. Los sapos ya esperaban en el árbol del horcado. Las gentes se acercaban en balsas o a nados. Se agarraban a las ramas. Se subían a las piedras al sol. Que el sumo sacerdote en su barca sagrada. Se dirigió a las gentes con estas palabras. Hay que pagar nuevas contribuciones. O si no los dioses mandarán inundaciones de horror. Los buitres ya esperaban en el árbol del horcado. Las gentes se arrastraban por el páramo asolado. Los cuerpos desnutridos. Los niños desmayados detrás. Y el sumo sacerdote con su túnica sagrada. Manchada de pollo y de grasa de vaca. Les dijo que faltaba dinero en el templo. Y que no se esperaban hambrunas sin cuento. Y no se quemaban. Desde entonces lo llamaron el árbol del horcado. El árbol del horcado. Desde entonces lo llamaron el árbol del horcado. El árbol del horcado. Y lo único que me ha pasado así. Lo único que me ha pasado con todo esto. Yo creo que ya me ven vieja y dicen esta pa' qué. Es una canción que hice a una mujer que lo estaba pasando mal. La directora de FMI que tú dices. No, muy bien. Tiene un curro guay. No pagas impuestos en ningún sitio. Porque es un funcionario internacional. Está bien. Pero resulta que la encontraron culpable. De negligencia. No sé. ¿Qué coño se da este pelón? De negligencia. Porque le dio 404 millones de euros a un señor. Que ya era rico. Que se llamaba Berrán Tapí. Esto fue cuando a la gente pobre no nos pasa esto. ¿Alguien le ha dado así por negligencia 404 millones de pavos? Vendría bien, ¿no? En mi barrio vendría muy bien. Y pues esto era cuando ella era ministra de finanzas del gobierno de Sascosí. Suena fatal, ¿no? Sascosí. Díganlo. Da como asquito, ¿no? Sascosí. Una amiga me vino con una... No, me salió una cosa aquí. Me estoy echando una pomada y parece que está controlado, pero... Bueno, muchacha, vete y mírate eso porque puede ser un Sascosí. Eso después se te extiende por todo el cuerpo y te conviertes en un enano, cabrón neoliberal y ya no tiene vuelta atrás. Y no me hizo caso. Y bueno, la encontraron culpable de negligencia y... Vale, no va a ir a la cárcel porque solo va a la cárcel... Solo vamos nosotras y nosotros. Ellos, ¿no? Aunque tengan sentencias firmes. Y tampoco va a tener que pagar multa. Bueno, de hecho ni siquiera va a figurar en su registro de antecedentes ni nada. Negligencia. Pero el juez, que es colega suyo, el juez en el juicio la miró. La miró serio, ¿eh? Hay que verse en la situación, ¿no? La miró así, con el dedo de juzgar. Cristín, Cristín, no hacemos carrera de ti, ¿eh? Contento me tienes. Anda, tira, tira donde yo no te vea que todavía te hago pagar la... En las costas. Así fue el juez. Y... Entonces yo me tengo que solidarizar porque tengo un corazón de oro. Y... Y pensé que lo mejor era hacerlo con las propias palabras de Cristín Lagarde. Unas declaraciones suyas del año 2013, creo. Que no... Me da cosas repetirlas porque yo vivo aquí en Carabancho del Bajo y la gente que me lo conoce y no quiero que piensen cosas raras. Así que traigo un pincho con el audio. Dentro audio. Hay que retrasar la edad de jubilación y abagatar las pensiones porque la gente está viviendo más de lo esperado. La canción se titula Muérete tú. Sigue eso. He visto a las mentes más brillantes de otras generaciones mendigando por las calles, rebuscando los contenedores. Las pensiones no contributivas, de repente son un riesgo para la estabilidad presupuestaria. Pero nadie dice nada, ni una sola palabra sobre tus jubilaciones millonarias. Si es por dinero y sin agritud no has pensado seriamente en morirte tú. Si es por dinero y por riesgo financiero predica con el ejemplo y muérete tú primero. Tal vez, tal vez tengas padre, madre, tal vez vivan todavía. Si es así, ¿cuánto consideras tú que debería durar su vida? Tal vez setenta y siete, no, mejor setenta y seis que se disparan todas las primas y hasta el sobrino del rey. Todos esos viejos para ti son garrapatas desangrando nuestro estado con sus sucias cataratas. Si es por dinero y sin agritud no has pensado seriamente en morirte tú. Si es por dinero y por riesgo financiero predica con el ejemplo y muérete tú primero. El baile es para de pitar. Muérete tú, muérete tú, muérete tú. Gracias. La lucha es el único camino. Muchísimas gracias, Alicia. No cambies nunca. Ahora va a tomar la palabra Pablo Mayoral. Va a presentarnos una iniciativa que creo que todos y todas podríamos apoyar. Bueno, está entre nosotros Santiago Sierra, que es uno de los artistas más importantes y con mayor proyección internacional que hay en estos momentos. y él ha iniciado en la revista Salto una serie que viene a certificar la existencia de presos políticos, los presos políticos del siglo XXI y por lo tanto la denuncia de todos ellos. Ha sacado, como hasta ahora solo hay tres de estos presos políticos, pues os voy a leer un poco lo que dice. Preso político número uno, responsable provincial del Sindicato Adaluz de Trabajadores SAD. En Jael y Concejal de Jael en Común. Tres años y medio de cárcel y multa de 1.800 euros por una supuesta agresión a un edil socialista durante una protesta en septiembre de 2012. La sentencia se basa únicamente en testimonios policiales. Los vídeos presentados por la policía muestran al preso político, uno con un megáfono intentando intermediar en el alboroto. Centro penitenciario de Jael. Preso político dos, militante antifascista, miembro de la peña Bucaneros. Cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos. La bolsa que supuestamente le incautaron mientras participaba en un piquete de huelga, en la huelga general del 14-M de 2012, no tenía sus huellas. Un año más de cárcel por resistencia a la autoridad. Centro penitenciario Madrid IV, Navalcarnero. Preso político tres, artista e investigador. La Audiencia Nacional le condenó por tenencia de explosivos y colaboración con resistencia galega. Una supuesta organización independentista catalogada como terrorista por el alto tribunal, a pesar de no haber atentado nunca. Actualmente cumple una condena de siete años en base a unos hechos que él siempre ha negado. Una condena posterior, también de siete años, fue anulada por el Tribunal Supremo tras demostrarse indefensión durante el juicio. Centro penitenciario de Villabona. En fin, esta es la iniciativa de Santiago Sierra. Santiago Sierra, en 2010, fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas de España, que concede el Ministerio de Cultura, por su obra crítica, que reflexiona sobre la explotación y la exclusión de las personas, y genera un debate sobre las estructuras del poder, tal y como se manifiesta en sus diversos proyectos desarrollados a lo largo de dos décadas. Santiago Sierra rechazó al día siguiente el premio en una carta a la Ministra de Cultura, aduciendo que los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo un empleado del mes, y que el premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado. Terminando la carta con El Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos, por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. Salud y libertad. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a darle la voz a otra persona que nos va a hablar de un tema que a mí personalmente, como a la mayoría de los que estamos aquí, nos toca mucho, que es el tema de los refugiados y de los inmigrantes. Yo he realizado dos largometrajes documentales, uno titulado Las lágrimas de África, rodado en Marruecos, en el monte Gurugú y en los campamentos de Bolingo, donde se recoge el testimonio y el documento de todos estos subsaharianos y estas mujeres también y niños que están en el campamento de Bolingo esperando atravesar el mar, igual que esos hombres están en los campamentos del Gurugú para intentar saltar la valla. También otro documental, largometraje, que hemos hecho, junto con mi hijo Héctor, que también es cineasta, hemos hecho Los sueños de Idomeni, que es otro documental, largometraje, donde se habla de los refugiados en el pueblecito de Idomeni, que sabéis que es una estación de trenes que hace frontera de Grecia con Macedonia. Por eso digo que es un tema que, de alguna manera, conozco un poquito y que he vivido muy intensamente. Nos va a hablar de las políticas migratorias el abogado y activista Nino Trillo. Bueno, yo soy de un colectivo que nacimos un poco cuando inició todo el tema de la llegada de refugiados a Grecia y el año pasado, pues las distintas redes y plataformas que surgimos entonces, en el año 2015, pues decidimos ir a Grecia, hicimos lo que fue la caravana Grecia. Decidimos traspasar las fronteras para vislumbrar una realidad que considerábamos sumamente injusta y que las fronteras, ¿no?, denunciar así que las fronteras también nos traspasaban a nosotros. Dos meses después, dos compañeros que formaban parte de la caravana fueron detenidos cuando intentaban tomar el ferry en Igumenica, en Grecia, llevando a siete compañeros migrantes que pretendían traer Begoña y Miquelón al Estado español, ¿no? Y se enfrentan a una condena, a un procedimiento donde se le piden ocho años de prisión. La acción de Miquelón y de Begoña no fue simplemente una acción humanitaria que también, ¿no?, que cuando vives estas realidades por lo político y lo humano se mezcla. Fue una acción de desobediencia civil que pretendía denunciar dónde nos están llevando las políticas migratorias que están aplicando nuestros gobernantes, ¿no? En ese sentido, entendemos que no vivimos una crisis de los refugiados, como dicen los medios de comunicación, sino que estamos viviendo una enorme crisis de valores y de derechos. Que 65 vivimos en un mundo donde 65, más de 65 millones de personas se han visto forzadas en el año 2015 a desplazarse forzadamente. Y que, además, de esos 65 millones, el 85% vive en países empobrecidos, ¿no? Mientras, Europa, los gobiernos de Europa, apuntan a que no se trata, ¿no? Esta situación no se trata, estas personas migrantes no son personas vulnerables que están huyendo de determinadas situaciones de persecución, de miseria, de cambio climático, sino nos tratan, ¿no? O las tratan como hordas invasoras que vienen a quitarnos lo poco que estos mismos políticos nos han dejado, ¿no? Y, bueno, y esa es la... Me gustaría ahí un poco señalar, ¿no? La frase de Teresa May, ¿no? Del otro día, tras el atentado de Londres, ¿no? Que venía a decir que si los derechos humanos, ¿no? Facilitaban el terrorismo cuando las personas que habían participado en esa acción terrorista eran todas inglesas, ¿no? Que cambiarían las leyes, ¿no? Las leyes que estamos hablando nada menos que las leyes de derechos humanos. Estas políticas migratorias están generando un escenario, ¿no? De un estado de excepción de derechos fundamentales sobre lo que se ha construido en nuestra sociedad moderna, ¿no? Y, vamos, podría hablar ahí de como de cuatro situaciones de excepción, ¿no? Que son, por un lado, estamos hablando de una excepcionalidad normativa. Los estados europeos estamos recortando cada vez más derechos de estas, nuestros también, pero también de estas personas. O sea, cada vez tenemos leyes más restrictivas, ¿no? De las personas migrantes que llegan a Europa o que pretenden llegar a Europa. Un ejemplo es el cambio en el año 2009 del gobierno de Zapatero que impide que se pueda formalizar la solicitud de asilo en las embajadas españolas con lo que las personas refugiadas que quieren llegar aquí no tienen otra opción que jugarse la vida, ¿no? Va a llegar hasta a nuestro país dentro de una lógica, ¿no? Que, bueno, que nos viene un poco marcada desde Europa, ¿no? La primera ley de extranjería fue, meses después de entrar en la Unión Europea, Schengen, efectivamente, habló, ¿no? De abrir las fronteras interiores pero también de endurecer y reforzar las fronteras exteriores y luego las combres de Sevilla del 2002 y de Tamper establecen esa lucha, ¿no? Esa guerra contra la inmigración, contra ese sujeto, ¿no? Que realmente es la que llevamos inmersos 20 años y que está generando y teniendo un coste humanitario enorme, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, de Ceuta a Tánger, ¿no? Y da la sensación de que estás en una zona de conflicto, ¿no? Los chavales pidiendo comida en la carretera y saliendo corriendo mientras las fuerzas auxiliares se van metiendo por los caminos de tierras pagados por la Unión Europea y por el Estado Español. La segunda excepcionalidad es presupuestaria, o sea, cada vez Europa gasta más dinero e invierte en ese control fronterizo, en empresas de vigilancia, ¿no? Las políticas migratorias yo siempre digo que tienen dos grandes beneficiarios. Uno, los movimientos, el principal beneficiario de las políticas migratorias actuales, de los discursos, de los gobernantes y de los medios de comunicación de masas son los movimientos populistas xenófobos basados en el racismo y la xenofobia, ¿no? Cada ley, cada restricción, cada tal que vamos haciendo va reforzando y va haciendo fortalecer eso. El otro gran beneficio son empresas multinacionales de Israel, de Estados Unidos, de Alemania, que, como Siemen, por ejemplo, pues que está obteniendo enormes beneficios en ese control y en esa militarización de nuestras fronteras, ¿no? La tercera excepcionalidad es la jurídica. Se establecen procedimientos al margen del derecho o al margen del derecho que tenemos y que nos hemos dotado. Y no ya hablo de derechos humanos, hablo de las propias leyes, ¿no? Hablo, por ejemplo, del tratado UE-Turquía, donde se impide, ¿no? O sea, un principio básico, ¿no? De, vamos, tanto de la declaración de Naciones Unidas como de la Convención de Ginebra es que no se puede volver a un país, a una persona en la que va a ser perseguido, torturado o asesinado, ¿no? Pues, ese experimento, ¿no?, de acuerdo de Unión Europea-Turquía se construye realmente, bueno, al final nos ha dicho, ¿no?, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es ningún acuerdo, que no es nada, que no se puede recurrir, ¿no? Entonces, incluso se generan elementos normativos que no existen, ¿no? Y existen otros ejemplos, ¿no?, de los acuerdos que está firmando la Unión Europea con terceros países que realmente se le está haciendo una forma en que, primero, son documentos secretos y, segundo, no la está firmando ningún organismo que le da virtualidad legislativa que tú puedas, pues, recurrir a los elementos del Estado de Derecho, ¿no?, como es judicializarlo. Otro ejemplo de esto son las devoluciones en caliente, ¿no?, que, bueno, que las podemos ver más claro, ¿no?, esas devoluciones sin ningún procedimiento absolutamente arbitrarias que ni siquiera se sabe a quién se está devolviendo a Marruecos, si son a menores, si son a personas víctimas de trata, si son a potenciales solicitantes de asilo. pues, bueno, otro ejemplo, ¿no?, es las devoluciones marítimas que hace también el Estado español, ¿no?, que, bueno, primero lo hacían de barca a barca, era una devolución no legal que denunció el defensor del pueblo y ahora lo que están haciendo es interceptar, la Guardia Civil intercepta las balsas hasta que llega la Guardia de Fronteras Marroquí a recogerlos, ¿no?, con la consecuencia de que muchas veces estas balsas son muy débiles y se terminan llenando de agua y se tienen que rescatar o a veces incluso se hunden. Y, por último, la excepcionalidad territorial, ¿no?, una lógica en que, vamos, que ya lo dice, lo dijo no hace mucho el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que estamos poniendo a ser policía de nuestras fronteras a Estados con dudoso compromiso en el respeto de los derechos humanos. Es decir, estamos generando una segunda línea fronteriza en Estados incluso fallidos como Libia, que recientemente Italia ha firmado un acuerdo de control fronterizo para evitar la llegada de inmigrantes, un Estado que no tiene, que realmente tiene incluso tres gobiernos en la actualidad. De esa externalización de fronteras el Estado español ha sido referente y en la última cumbre, que es donde la Unión Europea diseña su política, de hecho, fue vitoreado cuando apareció el Estado español en su política, primero, con Marruecos, de poner a controlar nuestras fronteras a Marruecos, que eso supuso que se abriesen vías muchas más inseguras como la que fueron las rutas de Mauritania y Senegal a Canadias, luego el Plan África que puso el gobierno de Zapatero y, bueno, hemos sido un ejemplo del cómo colaborar, el cómo condicionar toda nuestra relación, como un nuevo modelo neocolonialista, de toda nuestra relación económica de cooperación, de condonación de deuda con los países del África subsahariana se condiciona a que ellos hagan de policías o que sean un poco los que se encarguen de controlar esos flujos migratorios, es decir, dinero a cambio de represión y sufrimiento de sus propios nacionales muchas veces. Y, bueno, yo creo que es un poco esa es la realidad a la que vamos. Igual hay señalar los dos últimos acuerdos que se han firmado por parte de la Unión Europea con un país como Afganistán, que también Naciones Unidas señala la situación evidente de conflicto bélico y de persecución de la población civil y el último más sorprendente que es el con Sudán del Sur, un país que el propio Consejo Europeo y el propio Parlamento Europeo ha dicho que está usando el dinero que se le está dando por parte de la Unión Europea para enriquecerse y para comprar armas y que firmemos un acuerdo de fondos fiduciarios con un país como Sudán del Sur donde ahora mismo hay 100.000 personas al borde de la muerte por hambruna y por la persecución para que sea quien controle, quien haga esa represión que ya queremos dejar de hacer. y luego estas políticas tienen también la cara interior de represiva que es la punta del iceberg son las redadas, los centros de internamiento y las devoluciones. Un sistema muy ineficaz que se priva de libertad para expulsar pero luego dos tercios de las personas que van a los CIE no son expulsadas. una privación de libertad que se hace sobre personas muy vulnerables también mujeres menores se hace bueno y y una bueno no sé qué más contaros así un poco luego bueno pues que sí que señalar que la caravana vamos a Melilla este verano que queremos que el tema de la mujer que entendemos que las mujeres son una de las mayores víctimas de esta política de fronteras que tenga importancia y relevancia en nuestra movilización y que bueno esperamos que os animéis a venir a Melilla en julio gracias muchísimas gracias muchísimas gracias le dediquemos se oiga en prisión bueno buenas tardes y y sobre todo gracias gracias porque me ha sacado estoy bastante cabreada es mi condición natural desde hace años y bueno Carlos me ha sacado una sonrisa con sus palabras y su abrazo y vosotros con con vuestro aplauso pues me reconfortáis y me hacéis sentir bien como sabéis Alfon lleva dos años ya preso cumpliendo una condena en la cárcel ahora está en la cárcel de de Navalcarnero una condena bajo una acusación falsa por un montaje policial hemos estado escuchando a dos compañeros aquí a Nahuel y al Mengol y bueno el patrón es siempre el mismo el estado el gobierno el sistema ha decidido y decide quién son los terribles los horribles y los peligrosos somos precisamente los que decidimos posicionarnos en un momento dado de nuestras vidas como lo hizo Nahuel como lo han hecho los compañeros de la universidad autónoma muchos más como lo ha hecho Alfon en un momento dado de nuestras vidas nos posicionamos y nos convertimos en disidencia en contra de un orden social que nos oprime y nos reprime constantemente y que nos aboca a la miseria y a la esclavitud por eso nos quieren convertir a nosotros precisamente a los que luchamos por la justicia social nos quieren convertir en terroristas como han estado aquí contando los compañeros y se inventan sus montajes de pues eso la banda criminal el ideólogo se inventan las pruebas unos petardos una camiseta un CD bueno nos quieren la prensa les ayuda a hacer todo este montaje por supuesto para decirle a la sociedad que nosotros precisamente como os digo que somos los que luchamos por la justicia social somos los peligrosos el enemigo público número uno son ellos los criminales son ellos los terroristas son ellos los peligrosos son ellos y la única banda organizada y criminal que reconozco en este país es la policía nacional y si hay alguno aquí que se dé por enterado y todo el sufrimiento que nos están causando no nos está amedrentando sino todo lo contrario todo lo contrario cada vez estamos creando más lazos y más red solidaria no solo en este estado sino a nivel internacional y a lo mejor yo no lo veré o muchos de los que estemos aquí pero aquí estamos poniendo nuestro granito de arena y sembrando la semilla para llegar a un mundo más justo y más igualitario y no este en el que estamos que cada día lleva a más gente y la boca a más gente a la miseria a la pobreza a la esclavitud y cada vez hay más que los suicidios como nos ha estado contando el compañero David ahora mismo ya va a salir un cabreo ¿veis? que poco me ha durado la alegría del beso de Carlos más luego bueno ya en cuanto a a Alfons deciros que bueno yo lo vivo así queda mal porque suena así como muy electoralista y tal pero bueno estamos en plena campaña el día 17 de junio que es sábado se va a celebrar una manifestación donde quedáis todos y todas convocadas por supuesto que vayáis con vuestros cortejos vuestras banderas y lo que creáis necesario para que se den cuenta que nosotros no nos olvidamos de los nuestros ni les damos la espalda sino todo lo contrario y el 16 esto a petición de Alfons vamos a realizar una charla en la parroquia San Carlos de Borromeo el viernes 16 que se llama la cárcel desde dentro tenemos una gran preocupación desde que estamos viviendo y conociendo la cárcel por lo que ahí sucede y se hace con los seres humanos y las personas que hay dentro de la cárcel queremos denunciarlo y para ello en esta charla va a estar un preso de Euskal Herria que ha estado muchos años una presa comunista que también ha estado muchos años y un preso social del barrio que también ha estado muchos años en la cárcel para que nos cuenten las medidas de excepción que se realizan en las cárceles españolas las torturas la falta de derechos bueno el sistema penitenciario como funciona en este país y a donde lleva a las personas y bueno nada más deciros que allí que os espero a todos y a todas en Vallecas saldremos de la boca del metro de Buenos Aires en la avenida del Albufero y terminaremos en la junta municipal de Vallecas a ver si nuestros amiguitos que están allí en la junta municipal sobre todo el concejal le recordamos que Alfons es un vecino del barrio por el que hay que seguir dando la cara y muchas gracias y bueno que os voy a decir os conozco a casi todos os estoy mirando las caras y nos conocemos de vernos en la lucha y en las calles salud y libertad presos políticos gracias Elena y ahora vamos a ver un vídeo sobre el caso Casandra hola muy buenos días a todos mi nombre Casandra Vera y en primer lugar siento muchísimo no poder estar ahí presente pero la verdad que no me ha sido posible ir por estas festas a Madrid voy a hablar en primer lugar brevemente de mi situación jurídica en la que me encuentro actualmente yo estoy condenada por la sala cuarta de la audiencia nacional por el delito de humillación a las víctimas del terrorismo pero se ha puesto un precuso ante el supremo y hay que esperar a ver que dice el supremo en mi caso como muchos otros que se están dando en España ha supuesto una clara vulneración de las libertades de las libertades más básicas ya sea en lo que supone el cuartal la libertad a través de internet en las distintas operaciones arañas o en otros casos que se han dado en luchas lo que son en la calle a través de montajes policiales y otras actuaciones que están poniendo a España como en el ojo de mira de Europa frente a lo que son los derechos humanos en mi caso en particular se me ha condenado por hacer chistes muy muy propios que se han hecho siempre en España de lo que fue Rolo Blanco que Rolo Blanco es puede ser claramente un persona histórico pero claramente fue lo que es un dictador y un asesino no creo que esto es una institución ninguna ni menos teóricamente democrática se le pueda se le puede amanecer ningún tipo ningún tipo de respeto por mucho que fuera asesinado por una banda terrorista no creo que me desca ningún tipo de respeto por su parte ninguna institución democrática he de decir que durante este tiempo siempre he sido bien tratada por la inmensa mayoría de los medios de comunicación se me ha tratado muy bien en medios y redes aunque siempre hay gente que ha intentado atacarme ya sea por mi caso porque no le gustan mis tweets o por ya acaso más más personales como mi identidad sexual pero no haría el trato para mí siempre ha sido correcto y estoy muy agradecido y para terminar voy a decir lo que pienso sobre cómo hay que acabar con esta represión esta represión se hace no solo a nivel de votar y votar pues a partidos que se hacen estas propuestas por ejemplo la libordaza ya se ha tumbado en el congreso pero queda mucho por hacer y no solo en el arco parlamentario sino en manifestaciones en la calle en respuestas ciudadanas y en una solidaridad unos con otros que estamos siendo perseguidos ya vivimos en un país en el que seguramente ninguno de los que estamos aquí querríamos haber vivido un país donde se nombran fiscales de la manera más interesada políticamente hablando se chanchullea con jueces esa es nuestra realidad se ha politizado la justicia se ha prostituido la justicia esta no era la democracia que queríamos y por la que luchábamos quien va a intervenir ahora es una persona que que sufre eso a diario en los juicios defendiendo a personas que que en primera línea están soportando esto ella es Begoña Lallana muchísimas gracias hola buenas tardes lo primero que quería hacer es agradecer a las personas que han intervenido antes que yo el traernos a la memoria cosas que a veces nos olvidamos la memoria colectiva nuestra que tiene mucha relación además con la aplicación del derecho que debe aplicarse conforme a la realidad social en la que se sienta viene teledirigida por los medios de comunicación y lo mismo nos preocupamos mucho por un niño refugiado que se nos olvida el drama de los refugiados nos preocupamos mucho por una acusación injusta que se nos olvida la acusación injusta son tantos los problemas que hay en el mundo que a veces es difícil poner la mirada en uno solo por eso quiero agradecer yo había olvidado ya aquellos dos activistas por ejemplo de Grecia que fueron encarcelados injustamente por ayudar a refugiados quiero agradecer a la madre de Alfon quiero agradecer en fin a todas las personas que han ido trayéndonos a la memoria cosas que es conveniente no olvidar en ningún caso yo quería hablar sobre lo que el compañero que ha hablado antes Neno Trillo sobre el derecho humanitario y quería decir que es lo esencial para el trabajo que desarrollamos abogadas y abogados en este país pero quería ser un poco optimista y voy a hablar de tres cosas la primera cosa la llamada ley Mordaza que la ley 4 de 2015 que se promulgó como sabéis en el año 2015 para atajar la protesta social que la crisis había generado la gente estaba tan desesperada que salía a la calle bastantes buenos somos las ciudadanas y los ciudadanos que no asaltábamos bancos y no hacíamos cosas similares que hubieran merecido ser hechas pero en todo caso se crea esta ley que ha conseguido yo creo un objetivo contrario al que pretendía bueno esto en parte porque si me he traído los papeles es porque hace poco llevábamos mucho tiempo esperando que el Ministerio del Interior sacara los datos de la aplicación de la ley Mordaza referidos al año 2016 para ver en qué medida el año electoral había influido en el tipo de sanciones que se imponían si las sanciones contra el orden público por las faltas contra el orden público que sanciona la ley habían sido mayores o menores en un año electoral como fue el año plurielectoral como fue el año 2016 y no las sacaban y ya las han sacado entonces digo que la ley Mordaza ha obtenido un efecto contrario al que se pretendía pero quiero referirme sin que lo que he dicho antes pierda su vigencia en que también ha obtenido un efecto recaudatorio indiscutible así mientras la ley en el año 2015 recaudó se recaudaron por todas las sanciones que se impusieron en el Estado español por ley Mordaza la cantidad total de 41.795.491 euros que no está nada mal en el año 2016 la recaudación pese a haber una notabilísima aminoración de las sanciones por faltas contra el orden público fue nada más y nada menos que de 89.674.715 euros pero dicho esto la ley que ha conseguido pues ha conseguido generar un movimiento de tal fuerza que hasta el PP denomina a su ley ley Mordaza ha habido muchos parlamentarios que han salido hablando de la ley Mordaza para luego corregirse a sí mismos pero de verdad que hemos conseguido esto se ha conseguido que en todo el mundo se vea la represión en el Estado español como una realidad cotidiana y se ha conseguido últimamente con los proyectos de ley que se han presentado se han presentado dos proyectos de ley en esta legislatura en la anterior a través de No Somos Delito casi todos los grupos políticos ciudadanos incluidos fíjate lo que son las cosas firmaron una declaración el sueno comprometiéndose a derogar la ley de seguridad ciudadana en el momento que si tenían mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo en la actualidad solamente Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley pidiendo la derogación de la ley Mordaza y el PSOE ha presentado un proyecto de ley de reforma de la ley Mordaza y el PNV otro y estos dos proyectos pues no son más que algunas mejoras en unos aspectos en otros aspectos ni siquiera son mejoras de lo que teníamos antes pero han conseguido como digo un movimiento en el que la gente se plantee que es esto de la seguridad ciudadana yo formo parte de la plataforma No Somos Delito así como muchísimas otras personas y un buen montón de organizaciones y en esta plataforma hemos dicho bueno para empezar la mayoría de las sanciones que impone la ley Mordaza ya están previstas en otras leyes incluso algunas que tienen lógica por ejemplo apuntar con puntero láser a una aeronave cuando está volando esto es una sanción de ley Mordaza grave muy grave pero también es una sanción de ley de seguridad aérea muy grave ¿para qué necesitamos si ya tenemos la ley de seguridad aérea una segunda ley que tipifique la misma sanción y a veces además la ley Mordaza cae en la contradicción de decir en caso de que haya dos leyes que sancionen lo mismo pues aplicará la más grave digo hombre en derecho toda la vida hemos aplicado el indubio pro reo se llama o sea en caso de duda pues si hay una conducta más grave y una conducta más leve ha de aplicarse la más leve no la más grave y entonces desde esa perspectiva empezamos a reflexionar y dijimos no lo que nosotros queremos es una ley que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos porque ¿qué es la seguridad ciudadana? y cogimos un concepto fíjate tú lo que son las cosas que elaboró el Consejo General del Poder Judicial y dijo la seguridad ciudadana es ese estado de tranquilidad pública que permite a las ciudadanas y ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos y para nosotros esa definición vale en el desarrollo de esta ley a que os convocamos a todos porque se va a pasar el texto que estamos elaborando por todo tipo de colectivos grupos para que vayan contribuyendo pues hemos incluido cosas como que la como no puede limitarse el derecho de manifestación y que pasa si ese derecho se limita es decir hemos invertido la mirada en lugar de colocarnos yo siempre digo que cuando uno ve que a veces la seguridad parece una cuestión de espaldas cuando uno ve por ejemplo a Rajoy ve a su alrededor parado haciendo declaraciones a la prensa ve a su alrededor un grupo de señores mayoritariamente vestidos con traje gris que dan la espalda a Rajoy y miran hacia la gente porque le están protegiendo a él sin embargo cuando esos mismos señores vestidos un poco diferente con casco y estas cosas nos miran a nosotros nos dan la cara a nosotros para proteger a veces a Rajoy que se encuentra en la calle Génova y montan estructuras de vallas entrelazadas que ponen en grave riesgo la seguridad colectiva por cierto etcétera etcétera entonces lo que queremos es recuperar esa posición en la que nosotros somos el centro de seguridad cada persona como hay que hacer para respetar su derecho a pensar su derecho a expresarse su derecho a informar y ser informado con veracidad de las cosas su derecho a la intimidad su derecho a que no se violen las garantías en un procedimiento penal y esa es la ley que estamos preparando y en este proyecto que tuvimos unas jornadas me parece que en marzo o en abril en esta misma sala con otro grupo con un montón de colectivos cada uno expresó lo que desde el subcolectivo quería que se incorporara a esta ley pues os llamo a que participéis en este debate el segundo concepto que quería discutir era el de autoridad porque en este país yo siempre digo que hemos pasado cuando hablan del estado de bienestar digo nosotros hemos pasado del franquismo a la crisis sin solución de continuidad quiero decir no hemos conocido lo que han conocido otras sociedades una elaboración de los derechos una elaboración porque nosotros es verdad que derechos individuales los colectivos ya es otra cosa y se ha hablado del derecho a la huelga y se habla de las penas tremendas que tenía que ahora se ha modificado un poco para suavizarlo porque la pena mínima por la actuación violenta en un piquete de huelga era de tres años y con la legislación penal actual tres años implica la entrada en prisión de la persona condenada entonces quiero decir que bueno quitando estas cosas hay el concepto de autoridad pero autoridad no tiene que ser confundido con autoritarismo a partir de movimientos sociales por ejemplo como el 15M y como otros movimientos pues se ha empezado a pensar en una sociedad que desarrolle las relaciones incluso con el poder desde otro punto de vista desde un punto de vista más igualitario más democrático donde tú puedas discutir la decisión de un policía donde tú puedas discutir una orden que te dan si esa orden es injusta donde tú puedas recurrir una ley donde tú puedas hacer un montón de cosas que el Estado autoritario que veníamos arrastrando nosotros desde el franquismo no nos pretendía hacer cuando se despenalizó el delito de desacato se hizo con una buena argumentación muy democrática desde mi punto de vista diciendo ¿cómo es posible que se sancione a un ciudadano que comparece ante un juez que encarna toda la potestad sancionadora del Estado y no sancionadora porque un juez puede desde embargarte la casa donde vives hasta sacarte los muebles a la acera hasta meterte en la cárcel y privarte de tu libertad tiene una capacidad de verdad tiene un poder para el asunto que juzga ilimitado ¿qué necesidad tenemos de que encima si tú faltas al respeto a ese juez cometas un delito especialmente reforzado ¿qué necesidad tenemos que la ley de seguridad ciudadana por ejemplo prevea entre sus sanciones ya os he dicho lo del puntero láser apuntando a los aviones y me sorprendió ver que entre las sanciones que se han penalizado en estos últimos tiempos había la de apuntar con el puntero láser digo caramba no sabía yo que tanta gente apuntara a los aviones y es que hay otra sanción menos grave desde luego que es apuntar a los agentes cuando están en el ejercicio de sus funciones con un puntero láser y esa es la que si se ha aplicado mucho entonces yo creo que hay que acabar con ese autoritarismo que radica en la sociedad quiero decir no tiene que haber una persona si tú estás ejerciendo un derecho como es el derecho de manifestación que te diga que no puedes ejercerlo y la tercera cosa que quiero que reflexionemos también ese autoritarismo antes me olvidaba hemos de descartarlo de las leyes penales se ha hablado aquí del enaltecimiento del terrorismo el terrorismo mismo antes para que tú fueras integrante de una organización terrorista hacía falta varios elementos constitutivos decía el Tribunal Supremo el primero que la organización esté compuesta por tres o más personas porque si no pues menudo grupo terrorista que no son ni tres la segunda que tenga una cierta permanencia y la tercera sobre todo y quizá la más importante es que sea un grupo armado pero ahora basta que uno sea terrorista individual es que hemos llegado a un estado absurdo en el que dices yo soy un terrorista individual pero vamos a ver eso harás otra cosa a lo mejor cometes un delito las leyes penales en ningún caso pueden definirse contra las personas las leyes penales lo que castigan son hechos no personas porque si castigan personas estamos infringiendo las reglas del juego y estamos convirtiendo el estado de derecho en un estado sin derechos como digo la tercera cosa de la que quería hablar es del derecho al castigo y esta es una campaña en la que yo tengo un empeño personal porque a veces no sé si os ha pasado viendo las imágenes el otro día por ejemplo salían imágenes de un desalojo en Barcelona de un colegio creo que era y salía pues la policía interviniendo entonces yo es que me deja perpleja que cuando sale una imagen pues por ejemplo esta y de repente pues sale un muchacho que va corriendo llega a un sitio se para llega un policía y le empieza a dar porrazos y digo pero vamos a ver este señor por qué pega a esta persona el delito de quebrar la integridad moral de una persona que yo prefiero seguir llamando torturas que es como se llamaba antes una de las cosas que considera delictiva porque así lo considera la convención de 1984 de Naciones Unidas de prevención de la tortura de prevención ojo que los delitos también deben servir para prevenir y no para animar es precisamente castigar a una persona e infringirla un sufrimiento por algo que ha hecho o se piensa que haya podido hacer esto está prohibido por la ley y está muy bien que ese sea pero sin embargo nadie cuando vemos que ese policía golpea a una persona que está en el bordillo de una acera que a lo mejor efectivamente ha cometido un delito si yo no digo que no pues ha cometido un delito le detenga usted y le presente ante los tribunales de justicia o a lo mejor esa persona pues ha participado en una manifestación pero para empezar en ese momento no está participando en nada y además estas conductas de los agentes normalmente son innecesarias porque todas hemos estado en manifestaciones yo he estado en miles y cuando llega la policía y va a intervenir normalmente lo que hacemos es salir corriendo quiero decir que basta la presencia de los agentes de policía para disuadir a los que allí nos encontramos pero como digo me parece que cuando la sociedad está planteándose por ejemplo el artículo 154 del código civil permitía a los padres no recuerdo como lo decía reprimir castigar a sus hijos la ley de educación permitía a los profesores corregir corregir la palabra que utilizaba era corregir a sus alumnos estas realidades van cediendo paso a conceptos más democráticos de las cosas no hay derecho a que una persona sea corregida físicamente por algo que haya hecho sea lo que sea lo que haya hecho y sin embargo nos quedamos mirando y vemos normal y a veces hasta nos congratulamos que solamente nos han dado un porrazo en el culo decimos mira que suerte he tenido que hoy solo me he llevado un porrazo en el culo cuando en realidad lo que deberíamos plantearnos es por qué esta gente se arroga el derecho de castigar cuando además esto es un tema prohibido por la ley entonces agradeciendo nuevamente este acto estas son las cosas que quería que reflexionáramos todas y todos muchas gracias y hasta otro día bueno ya estamos llegando al final de este acto y queremos dar las gracias a todos y a todas las que habéis intervenido y habéis prestado vuestra voz para contarnos esos testimonios que nos han llegado al corazón queremos daros las gracias también a todos a todos los que estáis aquí a los que no están porque no han podido estar y a aquellos que nos han mandado su adhesión a este acto que ahora vamos a pasar las organizaciones firmantes del acto contra la represión son anticapitalistas asamblea asociación asociación pro derechos humanos de españa ateneo popular de solidaridad contra los pueblos entre los pueblos perdón cgt ecologistas en acción fundación andré unín izquierda unida comunidad de madrid la comuna de presas y presos del franquismo madres contra la represión movimiento asambleario de trabajadores de la sanidad max sindicato de estudiantes solidaridad obrera todos los niños robados son también nuestros niños como sabéis aunque nadie de los que participamos en este acto cobramos indiscutiblemente estar aquí con estos equipos tiene un coste lo sufragan estas entidades que se han adherido y que han querido apoyarlo y aquellos de vosotros y vosotras que queráis también echarnos una mano encontraréis a personas que amablemente os recibirán con los brazos abiertos en las puertas de salida muchas gracias iba a ser un anuncio el de la manifestación contra la corrupción y la impunidad que el próximo día 24 a las 7 de la tarde irá desde San Bernardo a Sol confiamos en encontrarnos allí en las calles intentando parar este atropello iba a ser suburbano el encargado de cerrar este acto con su actuación musical pero compromisos de última hora de Luis Mendo no lo han hecho posible aún así la otra mitad de Suburbano Bernardo Fuster ha querido estar aquí hoy ha querido cantar solo hace años que no lo hace y ha querido hacerlo precisamente hoy aquí para todos vosotros y vosotras muchísimas gracias hasta la victoria siempre gracias a todos gracias gracias si la verdad si es la primera vez que toco solo desde hace como 40 años y miro para atrás me da un poco de miedo porque me siento solo pero miro para adelante y ya no me da miedo porque estáis vosotros esta canción la tocamos con el grupo siempre y desde hace dos años antes de cantarla tenemos que explicar algo más que nada por un problema de seguridad todo lo que cuenta la canción ocurre en el año 1680 y es una discusión entre un pirata que se llamaba Lorencillo Laurence de Graff y el gobernador de la ciudad de Veracruz insisto 1860 ha de saber su excelencia que la cosa anda jodida el hambre no da guarida y se acaba la paciencia ante esa triste evidencia reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje cagándome en su excelencia en su excelencia y de paso me cago en su beneficio en su carácter felicio y en el vino de su vaso en el juez y en su justicia por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia y siguiendo el desacato me cisco en la bula salta porque con la muerte achanta al que no come en su plato que si malvado es su sía más malo es quien le bendijo dándole casa y cobijo dentro de su sacristía y también hay para el rey de este imperio sacrosanto por ser el rey del espanto aunque piense como un buey si es más cruel nace garrote si es más falso relicario si es más avaro vicario si más rey tonto del bote repartida la inmundicia entre reyes de retrete ratas de toga y bonete y ladrones con franquicia hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba como empecé más arriba jagándome en su excelencia jagándome en su excelencia claro evidentemente cuando habla del rey no se refiere ni al campechano ni al preparado sino a Felipe IV que quede claro acabo de darme cuenta de una cosa es personal pero cantar sin grupo hace que la canción la canta totalmente distinta como la tocaba o sea que es versión exclusiva y original somos peligrosos y nos llaman maleantes por respirar sin permiso por tirar siempre pa'lante y es que nos enteran que no vivimos de ausencia que lo que falta se inventa que en el barrio sobra ciencia y hay que decirlo pa'l que no se acuerde la esperanza es esa puta que va vestida de verde la esperanza es esa puta que va vestida de verde máquina baja maqui poeta el último rebelde que queda el último profeta máquina baja maqui poeta el último rebelde que queda el último profeta somos peligrosos pa'quel que pide paciencia pa'l que nos manda al infierno pa'ese que compra conciencia y es que nos enteran que no vivimos por vicio que estamos porque aquí estamos que vivir ya es un oficio ya está en la huida hay que estar atentos que al final la disidencia nos trae el conocimiento que al final la disidencia nos trae el conocimiento máquina baja máquina baja maqui poeta el último rebelde que queda el último profeta máquina baja maqui poeta el último rebelde que queda el último profeta Gracias, salud y mucha suerte